Amigos, estoy muy emocionada porque me encuentro con nada más y nada menos que Valeria Ochoa, nuestra chef favorita, bueno ya de cabecera, de aquí de la ciudad de Córdoba, ella es originaria, entonces, qué mejor que con una de tus recetas y esta vez que va a incluir el café, que es nuestro toque particular de aquí de la región. Ándale, el día de hoy te traigo, mirale, un cheesecake que está, pero riquísimo, y que también lo padre es que no lleva horno, entonces, si no saben todavía ocupar muy bien su horno, si no tienen o si tienen un postre rapidísimo en frío, mira, este les queda increíble. No necesitamos tantos ingredientes, de hecho necesitamos aquí queso crema, un poquito de crema batida, azúcar, aquí tengo café soluble, el café soluble yo lo tengo molido y lo voy a hidratar con agua, ¿va que va? Tengo aquí un poquito de galleta, podemos utilizar galleta de vainilla o galleta de chocolate, entonces, vamos a poner la fécula de maíz, ahorita lo que vamos a hacer es que yo le voy a poner un poquito de queso, voy a poner la crema y esto lo voy a empezar a batir, lo voy a agregar aquí junto con mi azúcar, ¿sale? Vamos a moler las galletas, ¿verdad, Vale? Sí, 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 mirale, porque esto va a ser la base de nuestro cheesecake. La costra. Pues mira, ya tengo aquí la galletita, Ale, lo que vamos a hacer es que ahorita, pues ya cortamos nuestro papelito para acomodarlo bien y así, esto es una manera más fácil y pues bueno, es para desmontar. Ándale, entonces eso va a ser más sencillo nuestra, pues la manera de quitarlo, pero igual si no, si lo quieren poner así completo, lo pueden poner completo, no hay problema, o sea, nada más que digamos que va a cambiar la presentación, ándale, pero las dos formas les va a quedar muy, muy bien. Y pues mira, ya que tenemos nuestro, pues nuestro jarabe, bueno, nuestro concentrado de café, ¿sale? Lo que voy a decir es que le voy a agregar aquí nuestra fécula de maíz, esto lo voy a revolver un poquito, pero de todos modos se nos va a terminar de integrar ya en nuestra batidora, ¿sale? Entonces no hay problema si se nos quedaron a lo mejor los grumitos. Ándale, tú pónmelo, por favor. Gracias, me hacemos muy buen equipo, ¿eh? Trabajo de equipo, sí. Ándale. Entonces como que aquí vamos a revolverlo un poquito, a empezar así a aplastar un poquito para quitarle todos los grumitos. Ahora ya que tenemos esto, lo voy a agregar a mi mezcla para poder empezar a pasarlo a nuestra base de galletita que ya tienes lista. Ahora vamos a batir. Listo, mira, aquí poquito a poquito que se nos empiece a integrar. Y esto lo vamos a dejar como aproximadamente unos cinco minutos. A ver que aquí nosotros veamos que ya está este otra vez un poquito más sólido. Que se integró. Ándale. Ah, que se integró y se hizo más. Ajá, que se nos ponga un poquito más sólido. Te digo, la misma crema lo que va a hacer es que nos va a poder juntar otra vez todos los ingredientes y se va a hacer otra vez como una cremita, una espumita. ¿Sale? Y ya que tengamos listo, lo vamos a vaciar a nuestro recipiente y lo vamos a llevar al refri. Sí, o si pueden, al congelador, si quieren que quede más rápido. Tenemos nuestra mezcla ya en nuestra base y todo listo. Sí, molde, sí. Ándale, esto lo vamos a llevar al refri, ¿sale? Es lo que te decía, tres horas. Y ya una vez que esté bien frío, ahorita lo vamos a desmoldar. Mira, vamos a hacerlo así, como si fuera un zigzag. Y de este lado pues yo ya te traje un poquito de oro comestible, unas plaquitas de chocolate y un poquito de palomitas para ponerle ese toque diferente y un poquito más bonito y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!